Desde que entró mi esposa al programa, en sus redes sociales y todo, se empezó a manejar que él estaba sobre mi esposa. Ya estamos al tanto de lo que ha pasado con Kim Flores y Edwin Luna. Si aunque muchas veces él habría comentado y apoyado, pero Kimberly en realidad sabía en qué show se estaba metiendo. Ella ya lo sabía, ella sabía que era un juego en el cual iba a suceder este tipo de cosas. También algo que ha llamado la atención es sobre la actitud que han tenido los hijos de Amble hacia ella. Edwin dice que no pensó comentarles a dónde iría Kim, pero debían razonar que pueden entender lo que está sucediendo. Pero se nos olvida que ya no son los niños chiquitos, que son niños que ya tienen acceso también a lo mismo que nosotros. Entonces en la familia, mientras Kimberly no se encontraba en casa, pasaron muchos momentos difíciles. Pero en realidad, ¿qué era lo que pasaba y pensaban los niños en ese momento? En alguna ocasión lloramos todos y me decían que por qué su mamá estaba fallando. Hubo un momento donde surgió el mayor de los inconvenientes y fue que la mamá de Kim habló algo muy fuerte. ¿Qué realmente diría para que todo cambiara de la noche a la mañana? Y cuando ella salió en televisión diciendo que yo gustaba ser su gente de ellos, es una acción muy fuerte. Así que a Edwin se le ocurrió una gran idea para acabar con todo, porque ya todo se estaba saliendo del carril y lo estaban señalando. Entonces, ¿de qué se trataba esta idea que todo comenzaría a aclararse? Yo tenía que ir con mi esposa porque la única persona que me puede f***er es ella. En esta misma entrevista con Kimberly Flores y Edu y Luna, también le preguntaron si las imágenes y videos que salieron donde se encontraba ella con Roberto Romanos los vio como algo escandaloso. Pero él diría que lo que quería hacer Roberto con todo esto era pues tener como que más fama y siempre fue él el que se le acercaba a Kimberly. También no dudó en decir que estaba perfectamente claro en que todo esto podía ocurrir en el show, pero sabemos que siempre Edwin ha dejado claro que si Kimberly hacía algo que pasaba a mayores, aquí todo iba a cambiar. Sí, fueron momentos muy difíciles que tuvo que pasar Edwin y sobre todo sus hijos al ver y escuchar lo que decían los medios y los videos que salían en las redes sociales. Y quizás como ha dicho el mismo Edwin, Kim no está acostumbrada a los medios, a ser famosa, entonces no supo medir su comportamiento en ese show. Y quizás para ella no estuvo mal lo que hizo o nunca significó nada, pero lo que sí es que tuvo muy grandes consecuencias sus actos y sus hijos fueron los que salieron más afectados en todo esto. Bueno mis queridos amigos, esto ha sido todo por hoy en Famous ClauseUp, así que si te gustó el video del día, no te olvides en dejarnos un like, suscríbete a nuestro canal si aún no lo haces y puedes buscarnos en la red social de Facebook y comenzarnos a seguir. Muchas gracias por llegar hasta el final, nos vemos prontito en un nuevo video.